Bueno, mirad chicos, hemos trabajado ya la fase 1, que la trabajamos cuando éramos muy pequeñitos, y la fase 2 y 3 de la suma, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Qué hacemos con los números que son muy mayores? ¿Dónde los metemos? En la cabeza. Por ejemplo, si digo 7 más 3, ¿qué número nos metemos en la cabeza? La 7. Venga, vamos a hacerlo. ¿Y con el 3 dónde lo ponemos? En las manos. Venga, vamos a contar. 7, 8, 9, 10. Muy bien, ¿y si yo digo 5 más 8? ¿Qué número nos metemos en la cabeza? Venga, ¿y el 5 dónde lo sacamos? Venga, preparados, venga. 8, 9, 10, 11, 12. 13, muy bien. Pues mirad, ¿qué nos pasa ahora? Que como ya hemos superado la fase 2 y la fase 3 de la suma, ahora vamos a empezar con la fase 4. No, la fase 4. Que mirad, es el 6 más 6, 6 más 7, 6 más 8, 6 más 9, 6 más 10. Pero, ¿qué nos pasa? Tenemos un problema. ¿Podemos hacerlo con nuestros deditos? Porque mirad, por ejemplo, 6 más 6, ¿cómo saco los otros 6 dedos? Si no los tengo, si no tengo más manos. Podemos, ¿qué podemos hacer? A ver, pensar. Pues ya podemos decirle a un amigo que te ayude. Podemos decirle a un amigo que te ayude, pero con esto de... Vamos a coger mis manos. Pero, pero con esto del coronavirus, pues no podemos coger a un amigo y decirle que nos ayude, ¿a que no? Porque no nos podemos tocar. Por eso la seña ha pensado. Y os mandó a haceros estas manitas. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque mirad, vamos a tener nuestras manitas estas que siempre nos van a dar ¿cuánto? ¿Cuánto es esto? 10. 10. Nuestras manos siempre nos van a dar 10. Entonces, estas manos siempre vamos a tener 5 a un lado y 5 al otro. Y vamos a poner lo que nos parte. Por ejemplo, si es 6 más 6, ¿cuánto me faltará para el 6? Uno más. Un dedito más. ¿Y aquí? Yo también. Un dedito más. Y entonces, como ya sé que estas dos manos son ¿cuánto? 10. 10. 10, pues decimos 10. 10. 11 y 12. ¿Os parece? Sí. Venga, vamos a probar otro. A ver, 6 más 7, venga. ¿Cuántos deditos si es 6? ¿Cuántos deditos me faltan aquí? Uno. Uno. Y si es 7, ¿cuánto me faltan? 6, 2. 2. Vamos a decir 10. 10. 11. 12. 13. ¿Vale? Porque siempre hay ¿cuántos? 10. Siempre partimos de 10. 10, dártelo vosotros. 10. 10. ¿Vale? 10. Venga, a ver, por ejemplo, 6 más 8. ¿Estáis preparados? Venga, 6. ¿Cuántos deditos me faltan ahí? Uno. Uno. ¿Y aquí para qué le hagan 8, cuántos? 1. 3. Muy bien, Román, 3. Venga, pues decimos que... 10. 11, 12, 13, 14. Muy bien. Muy bien. Venga, a ver, otro. David, otro. 6 más... 9. Venga, 6. ¿Cuántos deditos me faltan de este lado? Uno. Uno. ¿Y en este para qué sea 9? Dos. ¿3? No. ¡4! Muy bien, Lucía. 4. Venga, pues decimos... 10. ¿4? 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ok. El último. 6 más... 10. 10. 6. ¿Cuántos me faltan ahí? Uno. Uno. ¿Y aquí para qué sean 10? 10. Otra más de este, ¿no? Sí, otra más de este, ¿no? ¿Son cuántos? 10. 5. 5. Bueno, pues decimos... 10. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Muy bien. Venga, siguiente. 7 más... 6. Venga, 7. Para que 10 sea 7, ¿cuántos deditos me faltan? 7. David. ¿Cuántos deditos me faltan aquí para que sean 7? 2. 2. ¿Y aquí para que sean 6? 1. 1. Venga, pues decimos... 10. 10. 12. 12, 13. David, para. Muy bien. Ahora, 7 más... 7. 10. Venga, ¿cuántos me faltan para que sean 7? 2. 2. ¿Y en otro lado para que sean 7? 2. Venga, decimos fuerte. 10. 11. 11. 13 y... Mira, dejando. Venga, a ver, el siguiente. 7 más... 8. Venga, aquí para que sean 7, ¿qué pongo? 2. 2. ¿Y aquí para que sean 8? 4. Y... 3. 3. ¿Preparados, listos ya? 10. 11. 12. 13. 14. 15. Muy bien. Venga, siguiente, ¿cuál es? 7 más... 9. Venga, aquí para que sean 7, ¿qué pongo? 2. 2. Muy bien. ¿Y aquí para que sean 9? 5. 8. 2. ¿Cuántos te vi? 4. Venga, preparados, listos ya. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Muy bien. Siguiente. 7 más... 10. 10. ¿Cuántos me faltan aquí para que sean 7? 1. 2. ¿Y aquí para que sean 10? 5. 5. Venga, preparados, listos ya. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 17. 17. Muy bien. Venga, siguiente. ¿Cuál más? 8. 8 más... 6. Venga, ¿cuántos faltan aquí para que sean 8? 2. 3. 3. ¿Y aquí para que sean 6? 1. 1. Venga, preparados, listos ya. 10. 10. 10. 12. 12. 13. 14. 14. Muy bien. Siguiente. Siguiente. David, deja de mover la mesa. 8. 8 más... 7. 7. Venga, ¿cuántos me faltan aquí para que sean 8? 3. 3. ¿Y aquí para que sean 7? 2. 2. Preparados, ¿listos ya? 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. Muy bien. Venga, siguiente. 8 más... 8. Venga, ¿cuántos me faltan aquí? David, siéntate y deja de tocar la mesa. 4. ¿Cuántos me faltan aquí para que sean 8? 4. Ponlo para nosotras. ¿Cuántos me faltan aquí para que sean 8? 4. No, no. 3. 3. ¿Y aquí para que sean 8? 4. No. 3. 3. Muy bien, Lucia, Arti. ¿Preparados, listos ya? Fuerte. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. Muy bien, siguiente. 8 más... 9. Venga, aquí, para que sean 8. ¿Cómo vamos a terminar? Me quedan pocos. ¿Cuántos me faltan aquí para que sean 8? 3. 3. 3. ¿Y aquí para que sean 9? 4. 4. Venga, preparados, listos ya. 10. 10. 11. 12. 3. 14. 15. 16. 17. Venga, siguiente. Alejandro, mira. El... 8. 8 más... 10. 10. ¿Cuántos rellitos me faltan aquí, Alejandro, para hacer 8? 3. ¿Cuántos tengo que sacar? ¿Cuántos tengo que sacar? ¿Cuántos tengo que sacar? Venga, pero ¿cuántos tengo que sacar aquí? 3. Dilo tú. 3. Vale. Y aquí para que sean 10, ¿cuántos saco? Alejandro, en este lado. ¿Cuántos saco para que sean 10? ¿Así? ¿Así son 10? ¿Son 10, así? Sí. 5 y 5. Venga, vamos a decir todos juntos. 10. 11. 12. 13. 12. 15. 17. ¿Y? Venga. El... ¿Cuántos más? Pues el 9. Venga. 9 más... 6. 9 más... 6. Venga, Lucía, ¿cuántos me faltan aquí para ponerse 9? ¿Cuántos pongo aquí para que sean 9? Muy bien. ¿Y aquí para que sean 6? Muy bien. Venga, dilo fuerte. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Venga. Román. 9. Más... 7. Venga, ¿cuántos tomo por aquí para que sean 9? 1. 1. 1, ¿así son 9? Venga. ¡Cállate! Hugo. 4. Muy bien. Venga, ¿y aquí para que sean 7? 2. Muy bien. Venga, Román. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Muy bien, Román. Venga, Juanmi. 9. 9. Más... 8. Venga, ¿cuántos te voy a poner aquí para que sean 9? 9. Para que sean 9 aquí, ¿cuántos tengo a poner? 1. 1. Shh. 4. Venga. Y aquí para que sean... Y aquí para que sean 8, ¿cuántos? 1. 2. Tú piensas, tranquilo. Aquí para que sean 8, ¿cuántos? 1. ¿Así son 8? Tú solo mira a este lado. ¿Aquí son 8? No. ¿Sago alguno más? Sí. ¿Así son 8? 1. ¿Qué hago? ¿Sago otro? Sí. ¿Así son 8? Sí. Venga, por último. 10. ¡Fuerte! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muy bien, muy bien. Venga, Lucía Ortiz. Venga, 9 más... 9. Es que no lo ves. Venga, ¿cuántos tengo a poner aquí para ser 9? ¿Así son 9? ¿Cuántos tengo a poner? Muy bien. Y en este lado, para que sean 9, otros 4. Venga, preparada. Ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Genial, Lucía. Genial, Lucía. Venga. Nicolai. Dime. La suma, ahora que toca. No. ¿Me ves? ¿Más? 10. Venga, quítate la boca de la boca, si no te escucho. Venga. ¿Cuántos tengo a poner aquí para que sean 9? 9. ¿Cuántos me faltan? 9. No, para que sean 9, ¿cuántos me faltan? Ya tenemos 5. ¿Cuántos me faltan? 10. ¿Así son 9? 9. Venga. Dime, ¿cuántos me faltan? 1. ¿Una mano entera? ¿Así son 9? ¿Qué me sobran? Un dedito. Muy bien. Venga. Y aquí, para que sean 10, ¿qué tengo a poner? ¿Cuántos deditos saco? Ya tenemos 5. Para que sean 10, ¿qué me faltan? ¿Otros? Venga. Muy bien. ¿Ya? Venga, preparados. Ya. ¿Fuerte? 10. Venga. O. Muy bien, Nicolai. Genial. Venga. Vamos a hacer todos juntos la última, ¿vale? Vale. Venga. 10 más. 6. 10. Para que le diga la dieta aquí, ¿qué te voy a poner? ¿Un dedo? 10. No, porque ya tenemos 5. 10. Sí, solo tenemos 5 dedos. ¿Cuántos tengo con él? Para que le diga 10. 10. Fuerte. 5. 5. ¿Y para que haya 6? 1. 1. Venga, fuerte. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 15. 16. 16. Muy bien. Venga, 10 más 7. Esta es la familia de quién? 10. ¿Y el 10 cuando se junta con el 6, cómo se llama? 16. 16. 16. ¿Y el 10 cuando se junta con el 7? 17. ¿Y el 10 cuando se junta con el...? 18. 18. ¿Y el 10 cuando se junta con el 9? 19. 19. ¿Y qué pasará cuando tenemos 10 más 10? ¿Qué son 2 decenas? 20. 20. 20. Como ayer, 20. Como ayer, ¿qué tenemos? 10 y... 10. Porque son 20. 10 más 10 son 20. ¿Y cuántas decenas son? 10. No. ¿Cuántas decenas son? 2. Fuerte. 2. 2. Muy bien, chicos. Pues esta es la fase 4 de la suma. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Ahora yo!